Música Raúl Clemente Lezma Huerta, Ministro de Trabajo Me encuentro en la ESAI Business School de la UES Y quiero expresar mis más sinceras felicitaciones Así que un abrazo a todos y mis más sinceros éxitos en su gestión Música Estoy aquí en la Universidad UES en su sección de negocios ESAI Que es hecha para futuros empresarios Se eduquen aquí, es un business school Tiene todo lo que requeriría una universidad del primer mundo Soy Alberto Dajic, director del posgrado de la Universidad Espíritu Santo Estamos inaugurando las extraordinarias instalaciones Del ESAI Business School Que se pueden apreciar, que son realmente de primer mundo Es motivo de una gran felicitación a la universidad Por este aporte que facilitará la formación de emprendedores y administradores en el Ecuador Música 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 Música